La reina del pop Madonna reveló que enfermó de coronavirus a principios de marzo, durante el final de su gira en París y que por ello tiene anticuerpos detectados por los test de la enfermedad. La cantautora de 61 años explicó esta circunstancia en una publicación de Instagram en la que también informó que donó un millón de dólares a un fondo de ayuda internacional para desarrollar una vacuna y tratamientos contra el COVID-19. La también actriz señaló que el resto del equipo que la acompaña en los ensayos y sobre el escenario también estuvo enfermo durante ese periodo. La artista señaló que todos pensaban que tenía una gripe muy grave, pero gracias a Dios todos estamos sanos y bien ahora.